... Buenos días compañeros, yo soy el Secretario General de la UOCRA bueno, acompañando acá a los demás compañeros porque yo creo que si nos tocan a uno tenemos que saltar todos porque estamos en la misma lucha esto siempre lo recalcamos en cada asamblea que tenemos con los compañeros en cada obra y hoy justamente hemos tenido varias asambleas con otros compañeros en el gremio en la cual estamos armando algo también porque la verdad que tenemos en dos obras nada más que tenemos a 120 compañeros que están con el preocupacional que es obra del Estado y todavía no tenemos respuesta para que los compañeros inicien a trabajar en la cual nosotros en este tiempo que nos favorece porque es la única temporada que venimos a hacer nosotros porque tenemos la veda de tres meses a veces con el clima que por ahí nos favorece ahora porque nuestra forense ha cambiado mucho y siempre te tiran el tema del tema climático la veda invernal que ya para mí ya nosotros con los materiales y todo que hay prácticamente casi no existe y si se arregla con los empresarios de hacer obras y después dejar en el verano hacer las obras que se puede hacer en el verano y después en el invierno meterse adentro para darle continuidad, para no dar un parate a esto pero bueno, muchas veces uno va y vamos golpeando puertas pero de la única manera que yo creo que nos escuchen es saliendo a la calle y manifestando porque nosotros siempre nos dejan aislados de todo y nosotros el único recurso, la única arma que tenemos de herramienta para hacernos conocer es salir a la calle y muchas veces a algunos se los enoja pero nosotros estamos para defender a los trabajadores y manifestarlos para que nos escuchen de la parte política que realmente casi siempre tenemos que estar tocándole las puertas a ellos para que nos salgan a los trabajadores que le dicen muchos obreros nosotros venimos, vamos, como le digo yo, vamos primero pacíficamente para que digan que nosotros, porque siempre nos dicen que somos patoteros que somos gente que vamos a pegar nosotros no le pegamos a nadie, al contrario las cachetadas las recibimos de la parte política siempre porque los compañeros que están en la casa, llegan a la casa y no tienen que darle de comer a los hijos, eso es complicado es una falta de respeto que le tienen día a día a cada uno de los obreros de todos los gremios así que por eso estamos acompañando acá hoy y pedirle a todos los demás compañeros que están trabajando también que se sumen los que están en la obra que se sumen para que esto se haga más grande y que realmente nos escuchen porque la verdad que hoy en día estamos viendo que se están riendo de nosotros y se nos están riendo en la cara y los compañeros la verdad están pasando necesidades muy graves que es el tema del hambre